TUSTEPECVIP.com Como tú lo querías ver Imágenes, videos, fotos De lo que está pasando Ahora lo están haciendo a través de Facebook Pero eso se va a convertir en una página Lógicamente me refiero a TUSTEPECVIP Se llama esta página Todo este equipo que están ahora viendo este programa Y que nos han pedido que les mandemos un saludo Con mucho agrado Sobre todo ellos piden siempre que la gente les dé me gusta Porque es una forma de darse cuenta Que tanta visita tienen o no Así que reconozco el trabajo El esfuerzo de todos los que forman parte de este equipo Han estado ocurriendo incluso el carnaval También del Puerto de Veracruz Y muchos otros eventos cercanos a lo que es la cuenta de Papalapana Así que chicos, muchas felicidades Bien, que eso demore por siempre ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México